Nuestros esquemas de prioridades denotan nuestra naturaleza. Es por eso que nosotros vemos cuán distinta es la naturaleza humana de la naturaleza divina. Generalmente nosotros los hombres nos centramos en aspectos de carácter material, incluso nos centramos en el cuidado de nuestro cuerpo. Andamos preocupados en qué beberemos, qué comeremos, dónde nos falta botox, qué tipo de elemento vamos a corregir de nuestro cuerpo para vernos mejor. Pero Jesús nos enseñó que nosotros debiésemos preocuparnos por ese tipo de cosas, más por el contrario, Él dijo lo siguiente, está registrado en Mateo 6.25. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios lo tiene tan claro que Él mismo lo señaló de la siguiente manera, en Isaías 55.8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esto quiere decir muy claramente que mis prioridades no son las mismas prioridades de Dios. Así que para caminar en armonía con Él, alguien tiene que cambiar, y este no va a ser Dios. Obviamente tengo que cambiar mis prioridades yo en mi vida, para poder caminar en armonía con mi Señor. Según el principio de las primicias, lo que usted pone en primer lugar definitivamente marca el derrotero por el cual van a ir las siguientes cosas. Así que si nosotros ponemos en primer lugar nuestra vida espiritual, esta va a guiar al resto de los elementos de nuestra vida. Pero si nosotros ponemos otro tipo de aspectos en primer lugar, con seguridad vamos a ser guiados en otro tipo de sentido. Así que o somos guiados de manera espiritual o somos guiados de manera física o material. Tú lo decides. Que el Señor bendiga tu vida, que Él te colme de su favor. Que Él derrame paz en el lugar donde tú vives. Te prospere en todos sus caminos. Y si Él lo permite, nos vemos en un próximo programa.